¡Ey! Marcelino, oye amigo, ¿sabes quién se mudó al lado de aquel colmado que está en la esquina? La última mulata que tuve yo Si mi socio, si mi hermano, aquella mulata hecha pa'lante Eso que me está, porque vive con Bartolo el tirante Como tú eres mi amigo, vengo a pedirte un favor Como tú eres mi amigo, vengo a pedirte un favor Que me prestes tu mujer, pa' tirarle un plante Que me prestes tu mujer, pa' tirarle un plante ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayúdame Marcelino! ¡Ayúdame Marcelino! ¡Ayúdame Marcelino! ¡Ayúdame Marcelino! ¡Y dice! Yo le digo, préstame tu mujer, te lo pido ¡Préstame tu mujer, mi hermano! Para pedirle un plante Que yo no quiero que ella diga Que no pude echar pa'lante ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!